El desarrollo del act-waste y la primera mujer que rompió el techo de vidrio en el ejército israelí, ingresando al prestigioso curso de pilotas, allanando así el camino para otras mujeres. Todas las personas elegidas representan y enfatizan las diferentes placeras de la creatividad y el espíritu innovador, emprendedor y baluatista de la sociedad israelí. Desde su establecimiento, Israel se ha enfrentado con grandes retos, tanto internos como intereses. A pesar de la continua situación constructiva y el estado bélico con nuestros vecinos, la sociedad israelí ha logrado absorber a una amplia población de judíos provenientes de diversas partes del mundo, integrándolos, mientras ha ido construyendo su cohesión social, creando así un verdadero mosaico de entornos étnicos, comunitarios, religiosos, culturales y sociales. Hoy en día apuntamos con 8.34 millones de habitantes, un millón de ellos inmigrados en la década de los años 1990. Los 6.25 millones de judíos israelíes conforman el 75% de la población, además de representar la concentración judía más importante del mundo. Los 1.73 millones de árabes israelíes conforman el 20% de la población. En estos días, el reelector primer ministro, Guillermo Netanyahu, está construyendo su nueva coalición y su cuarto gobierno. Con esto se identificarán las prioridades que perfilarán su agenda, que será ciertamente completa y cargada, como siempre lo ha sido el israelí. Entre los grandes desafíos que nos esperan, destaca la situación volátil e inestable en las fronteras en el norte y sur de Israel, por la presencia de agrupaciones terroristas afiliadas con ISIS en el SINAC, el RISBALA y otras agrupaciones terroristas en la frontera con Líbano y con SITIA, y por supuesto la continua presencia de Hamas en la franja de Gaza. A su vez, continúa la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones con la autoridad palestina. En relación al rol desestabilizador de Irán, aún antes de firmar el acuerdo con los cinco más un no poderes, ya estamos viendo su reciente agresión e involucramiento en la región del Medio Oriente en general, y alrededor de las fronteras israelíes con Siria y con Líbano en particular. Nos preocupa la aparente falta de exponencias a dicha situación en el futuro acuerdo y o en relación al levantamiento de las sanciones, especialmente a la luz de las continuas amenazas que Irán formula hacia Israel. Ante todo lo dicho, Israel habla lo necesario para defender su seguridad y sus ciudadanos. Llegué a México sin una breve experiencia latinoamericana. México me aburrió y me decidió agradecidamente, aun si me costó un poco aprender cuándo es sí y cuándo es no. Tuve la oportunidad de viajar a lo largo y ancho de este bello país, encontrar gente maravillosa y conocer de primera mano los desafíos y también los roncos que han tenido. Me siento honrada y afortunada de haber encabezado la embajada de Israel. Sin duda, un pedazo de mi alma se queda aquí con ustedes, y un pedazo de la vuestra se va conmigo. Como en todo que hacer, en el que hay compromiso y reestructuridad, mente y alma, pensamientos y afectos se confundan. Añadamos a la amplia gama de intercambios entre nuestros países esta dimensión tan humana y fuerte, y muchas veces invisible, que es la de los profundos afectos. Estoy convencida que las relaciones entre Israel y México seguirán produciendo y servirán para el mundo acercamiento de ambos pueblos. Rindemos ahora por el futuro cometedor de nuestros países, por una vida de prosperidad de nuestras sociedades y de paz regional y mundial. Usted nos dice que al término de cinco años de presencia en México, usted nos deja, ha sido por cinco años un maestro del cuerpo diplomático, y tengo el honor de representar a mis colegas aquí presentes. Todos queremos decirles, mi oba, que hemos apreciado bueno su corazón, su discesión, su amabilidad, sus cualidades. Hemos visto que ustedes tienen una formación científica, bioquímica. Me parece que tratan los problemas diplomáticos como una bioquímica. Pero también una formación muy sólida en el campo de la seguridad, como se debe. Es una carrera, un camino muy importante en la diplomacia. Todo eso ha hecho que usted se ha acercado al país, a su trabajo, pero también a nosotros, sus colegas diplomáticos. Con esta cualidad de presencia, siempre hemos notado sus capacidades y su amistad. Y entonces, como una señal de agradecimiento, tengo el honor de obligar de este pequeño presente tradicional que existe en el cuerpo diplomático para manifestarle nuestra amistad. Que todo vaya bien. Gracias. 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 Gracias.